La delincuencia y la inseguridad continúan arropando y generando preocupación en distintos barrios del municipio Santo Domingo Norte. Entienden que la inseguridad se le ha salido de las manos a las autoridades. La persona no tiene confianza de salir a la calle, porque en cualquier momento puede llegar dos motoristas, una persona en un motor, y te agrede, te quita lo tuyo, y lamentablemente no hay confianza ahora mismo en la sociedad para salir a la calle. Ese es donde quiera que pasó esto, que atracaron a este, matan a pular, nos pasó por donde quiera, eso no hay seguridad en parte, ni en la casa, hay que estar debajo del candado, porque a veces sentado en su casa, maltratan a uno. La falta de patrullaje por parte de la Policía Nacional es uno de los factores que los pone, según ellos, a merced de los delincuentes. Han visto robitos así más o menos, de motores y pasos y vainas así. Lo buscan de la manera que ellos consideran más fácil, y la manera más fácil para ellos es eso, y a quitarle a la persona que está trabajando sus centavitos. Sin embargo, algunos comerciantes aseguran que la delincuencia ha disminuido comparado con años anteriores. La delincuencia ahora mismo prácticamente ha delincuente de todos lados, pero ahora mismo está como un chisme a controlar, un par de tiempo atrás, y no, hay que esperar a ver que se ha controlado, ha costado un chisme a controlar la delincuencia. La delincuencia en estos sectores hasta ahora no ha afectado, gracias a Dios todo está bien, normal. Moradores de diferentes lugares de la ciudad piden más seguridad y patrullaje por parte de la Policía Nacional, tanto en horas de la mañana como en la noche. Ya Freisi, Bazán, RNN